Ya te lloré como nube Te di mi corazón Envuelto para regalo Con todo y pasión Me desperté con tu ausencia No me has llamado hoy La cama está fría Le falta tu calor No quiero andar por las ramas Tu cuerpo es mi sin razón Te firmo lo que tú quieras Estoy que me muero Hazme el amor La noche en mi ventana Te quiere ver junto a mí Las ganas bien afilaras Yo soy de ti No puedo ni dormir Siempre preguntas que pienso Yo ya no sé qué decir Ya hasta fui a ver al psiquiatra A ver si me explica ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Nunca preguntas ¿Qué siento? ¿Qué sueños viven en mí? Ya me leyeron las cartas Y es así Y es así La vida Junto a ti Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias